Te quiero, se te quiero, voy andando como fiera tras tus pies, amor Es la paz, los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar, mándame un mensaje, una señal Manda una señal de amor, manda una señal amor